Estoy en la Pink City que, bueno, el pink tiene poco pero... pero bueno, se llama así y la verdad es que... bonito, bonito... no es la verdad que... hombre a lo mejor dentro pues mucho más bonito pero la puerta de su lobo bonita no es podéis apreciar que me he puesto los campones en las orejas para reducir al mínimo el ruido de los indios y no escuchar a los vendedores bueno, todo es de mismo color vacas, basura indios poniendo como quieren pero una vaca allí puedes apreciar una vaca lechera pues aquí vienen los turistas a ver esto no yo no tenía muchas ganas de venir a Jaipur de verdad no era una ciudad que me llamara la atención y de momento estoy corroborando que a lo mejor podría haber prescindido de esta ciudad me la podría haber saltado porque que es feo no es bonito no lo es que tiene que dar un cáncer tiene que dar dos o tres cánceres no 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 Bueno, pues andad. Tengo otra cosa que hacer. Mierdecitas. Mierdecitas. Y su puta madre ya. Tengo otra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ayuda! ¿Qué onda? ¡Ayuda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.